Hola mundo que tal están? Mi nombre es José y les quiero dar la bienvenida a este vídeo más del curso de Swift patrocinado por Kinoinformática y en el vídeo de hoy vamos a ver diccionarios que es un concepto muy útil para sistemas Apple y bueno pues les explico un poquito en que consiste valiéndonos un poco de la estructura que hemos visto en el vídeo pasado de los arrays utilizamos pues también los corchetes para establecer pues diferentes valores que van a ir asignados uno en relación con otros y ahora van a ver como con este ejemplo me creo aquí por ejemplo vamos a llevar un registro de la estatura de diferentes personas así que me creo aquí una variable que se llame estatura y ahora van a ver lo que voy a hacer pongo aquí los corchetes como si se tratara de un array y lo que vamos a hacer es lo siguiente ponemos aquí un primer valor después separamos con dos puntos y asignamos el valor que va a ir asociado a este elemento de acá que es el principal de estos dos es el principal por ejemplo yo aquí puedo poner Juan y de estatura vamos a decir que Juan mide 1.76 se dieron cuenta no son del mismo tipo pero no importa la cosa está en que uno va asociado al otro con estos dos puntos si yo ahora me vengo acá y hago un print line un print line de estatura así nomás y yo ejecuto esto me muestra todo lo que tiene dentro ahí vieron pero y si yo quiero saber cuanto mide Juan pues es tan simple como lo siguiente me vengo acá y yo dentro de Juan con los corchetes perdón dentro de esta tura con los corchetes indico el argumento el valor principal de este diccionario que es el primero que es Juan si yo aquí pongo Juan me va a sacar va a buscar de todos los registros que aquí hay en este caso solamente hay uno pero de todos los registros que aquí haya me buscará donde encuentra un Juan y después me sacará la altura compilo y ven 1.76 bueno aquí solamente hemos puesto un caso podríamos añadir varios más como si se tratara de un array con coma separando con comas así que me vengo para acá y vamos a poner otro caso se va a llamar Marcos y con dos puntos creo el siguiente registro de este diccionario vamos a decir que Marcos mide 1.84 1.84 y ahora acá si le digo que me saque la estatura de Marcos compilo y me saca 1.84 así que de esta forma busca en todos los registros y me muestra el siguiente resultado yo esto lo puedo alterar puedo poner aquí estatura perdón estatura del registro con la que hay Marcos vamos a cambiar el resultado así que yo aquí cierro los corchetes y le asigno con el igual el 1.89 compilo y ahora me vieron 1.89 se cambió el valor la cosa está en que si una vez que se ha declarado yo quiero añadir más registros no hay ningún problema puedo hacerlo directamente hago lo siguiente estatura y ahora añado un nuevo registro que no existe no importa pero se va a crear automáticamente yo aquí pongo Felipe y le asigno un valor vamos a decir que Felipe sea 2.09 compilo ven que no da ningún error de compilación y yo acá puedo hacer referencia a Felipe y me saldrá 2.09 que les parece interesante verdad el uso de los diccionarios bueno pues aquí ya ustedes han visto como es la sintaxis recuerden tienen que poner un atributo principal dos puntos y el asociado pueden poner tantos como quieran separados por coma y si alguno tienen que poner después de la declaración no importa simplemente ustedes lo añaden poniendo el nombre de la key que va a tener asociado y su valor igualmente los datos pueden ser cambiados espero que les estén gustando estos vídeos espero que los estén compartiendo que les estén dando a like y que comenten a las dudas preguntas que tienen no importan las preguntas las dudas se resolverán y también entre ustedes mismos pueden contestarse unos a otros les mando un saludo y nos vemos en el siguiente vídeo